En Corrientes, unos 850.000 devotos visitaron el santuario de la Virgen de Itatí en el marco de la peregrinación para venerar a la patrona de la provincia. Así se acercaron en Corrientes los miles y miles de fieles para venerar a la Virgen Morena, en auténtica muestra de fe. Durante la tradicional peregrinación, los creyentes subidos en carretas o cabalgando llegaron por la mañana desde la localidad de San Luis del Palmar, tras dos días de camino. El arribo a Itatí, ubicada a 75 kilómetros de la capital provincial, no fue solo a caballo, sino caminando o en colectivos de provincias sureñas como Neuquén, Chubut y La Pampa. Más de 250.000 personas se hicieron presentes para participar de la celebración en honor a la patrona de los correntinos. Soy un agradecido a la Virgen de Itatí, pero además soy un enamorado de esta costumbre. Me vine de Córdoba para acompañar a los 5.000 caballos que están aquí. ¿5.000 caballos? Yo pienso que sí. La historia de la Virgen comienza en la época colonial, cuando todavía existían reducciones indígenas en nuestro país. A la imagen, habrían intentado moverla varias veces de su lugar, pero misteriosamente era regresada a la zona como si ella misma hubiera elegido el sitio para quedarse. Soy uno de los peregrinos más viejos a caballo, ¿no? Desde San Luis del Palmar, o sea, donde sale la peregrinación. Estoy cumpliendo 38 años consecutivos, consecutivos. Soy uno de los más viejos de a caballo. Bueno, ¿a quién le pedimos la Virgen entonces hoy? Que nos dé esta felicidad, siempre paz en el mundo, sobre todo yo como hombre de fe. Felicidades y con decir paz creo que digo mucho. La fiesta de Itatí logra unir voluntades que vuelven cada vez en busca de su dulzura y su mirada. El 16 de julio del año 1900, la imagen de la Virgen de Itatí fue solemnemente coronada por voluntad del Papa León XIII. La entronizaron en aquel entonces con el nombre de Reina del Paraná y Reina del Amor. Y la devoción se renueva año tras año. La Virgen de Itatí fue solemnada por voluntad del Papa León XIII.